Y saben ustedes que dar la cara es una costumbre en mí, pero hoy quiero cerrar este episodio, que el Pleno empiece y yo cumpla con el trámite que me corresponde, el trámite administrativo, que hay que ejercerlo también. Por lo tanto, quiero terminar solamente con mis últimas palabras. Quiero dirigirlas a los magníficos diputados, a las magníficas diputadas que conforman el Grupo Parlamentario Socialista, de los que quiero despedirme manifestando mi gran afecto, mi gratitud y mi mayor admiración y reconocimiento hacia su compromiso, entrega y trabajo. Muchas gracias.